Lo mismo en las colonias que en el centro e incluso frente a la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos o la Cruz Roja, el comercio informal ha hecho su arribo junto a la llegada del nuevo cabildo. La ciudadanía se pregunta si esto es parte de una retribución de favores del nuevo presidente municipal o solo un descuido de los funcionarios responsables. De lo que está sucediendo actualmente es como en el momento de que terminó lo que es el consejo, pero en el transcurso de esa semana prácticamente se quedó casi sin director, sin poder en este caso. Es cuando surgen esos nuevos puestos, tenemos el ejemplo de lo que está en la Cruz Roja, lo que está dentro de lo que es la Enfrente de Seguridad Pública también. Por el momento esas personas que están trabajando ya se les dejó su hoja de verificación donde suspendan sus actividades porque si ellos siguen, sí vamos a clausurar y vamos a decomisar lo que tienen en ese momento. La respuesta a la interrogante de si estos puestos llegaron para quedarse se verá en las próximas semanas.